¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona. En el anterior capítulo ya reclutamos a Alanna y encima nos topamos con unos hombres de negro, el cual fue la ocasión para que Alanna despertara a su persona. Y hablando de persona, ahí están. Tenemos Tarion, Pound y Hype. Y si, como ven, dos personas, es de la arcana Emperador o Emperor, que es la arcana principal del prota, igual que Pound. La arcana mundo, Wolf, es, tiene mejor afinidad en los hombres. Y, seguimos con la de Mari. Tiene el Frietes Virgo, Lovers Pichy y Jack Frost. Lovers es para las mujeres y Frietes es para Mari. Tiene mejor afinidad con Mari. Nate tiene a Trickster, el Aeropan, Trickster, Voodoo y Emperors Srain. Tiene una buena afinidad con Emperors, pero tiene mejor afinidad con Yeropan. Así que, bueno, lo dejamos ahí. Para dejarlo. Mark solamente tiene a Shaman. Alanna tiene a Fury, que es su persona principal. Y su arcana principal es Magician. Y tiene a Majin Buu. Y Hermit, Hellcat. Hermit también es para mujeres. Y listo. En Belpet Room, como vieron, no solo se usan para esa habitación para crear personas, sino para que también, ¿cómo decirlo? También se puede asignar personas. Vamos a contactar con, Ah, vamos a contactar con Nightmare. Es estúpido, gruñón y débil. Vamos a intentar perder el tiempo. Ah, pero primero miremos. Sí. Tiene perder el tiempo. Y listo. Y ya tenemos la carta, pero habrá que reemplazar. Ups. No me acuerdo. Ah, sí. In. Vamos a reemplazar las cartas de bajo nivel. Y listo. Bueno. Y listo. Ya tenemos todo. Y vamos a mirar la siguiente en ser eliminada. La enfermera muerta. La Death Knows. Sí, que es un zombie. y listo. Ya está. Ya sabemos cuál va a ser eliminada. Vamos a jalar esa palanca. Y listo. Y listo. Activará cierto mecanismo. Vamos a seguir estos dos pasillos. Normalmente seguiría así a la manecilla del reloj. Ah, y nos topamos con otro demonio. Vamos a ver. Wow. ¿No eran eso el capitán de la policía? Que nos enfrentamos a cuando sacamos a Mark de la cárcel. Y también estaba Brad. Sabio, feliz, débil y tosco. Vamos a preguntar. Más bien, a pedir. También eres joven. Saca dos pompones cuando está feliz. Qué gracioso. Y listo. Y ahora, el siguiente en ser eliminada es Death Knows. Y listo. La carta. Eliminada. Y listo. Y ya. Bueno, no ganamos experiencia, pero tenemos mejores cartas. Y vamos a mirar las cartas. La siguiente en ser eliminada es la de Moose Cat. Una palanca. Vamos a bajarla. Y listo. Es laberéntico este lugar. Lo admito. Y aquí ya estamos cerca de la entrada, creo yo. A Zebek. Y ahora vamos a subir. Y llegamos. Y listo. A veces me equivoco de camino. Siempre termino de... Las primeras veces me terminó devolviéndome. No sé por qué. Bueno. Ahora vamos a ir. Aquí. Debe estar un punto de guardado y... La cámara de recuperación. Hola. Soy Kelly. Y esta... Es la fuente de la juventud. No puedo vivir sin dinero. Puedes... Estar... Rejuvenecido... Si pagas el precio. ¿Qué podría hacer por ti? Quiero curar. Ok. Bien. Curar es caro y... Es caro y... Te va a costar... Un dólar. Ok. En tus sueños, chico. Será... Alrededor de... Veinte... Dólares. Ok. Por supuesto. Gracias. Te curaré. Dolor, dolor. Váyase. Piu. Ok. He terminado. Te ves tan... Bien. Bien. Alguna vez. Lo estaré esperando. Y listo. Y ahora sí. Vámonos. Y... Estamos cerca del ascensor. Y nos topamos con un enemigo. Qué bien. Bien. Cheapos. No. Vamos a enfrentarnos. Y ya está. Flash. no es el ataque que usó a lana que para acabar con los hombres de negro a suenan como si fueran timbres DDR2 a dos 4 4 4 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 Y derrotamos a Chipos Y ganamos Y vamos al ascensor Y al piso 5 Y ahora sí Vamos hacia la derecha Damos semejante vuelta Y por cierto, como ven Ya estamos en Cebec En la corporación Cebec Tremur Tenemos los Jack Cross Y los pájaros esos Digo, los Jacob Las calabazas Ah, claro Esos bichos reflejan el juego Bueno Ojo por ojo Y diente por diente Me suena como ovejas Bueno Como que Alana ya no tendrá oportunidad De atacar Con persona Take it Take it Dual Sword Y ataca Rapid Sword Bueno, falle el Rapid Sword Y ahora atacamos con Tremor Flash Dual Sword Dual Sword Y Una Defender Bueno, justamente la que se está defendiendo Ataca con el candelabro Que tiene en la mano Ataca con el candelabro Estás muerto De atacar con el candelabro Y ahora atacamos con el candelabro De atacamos con el candelabro Toma ¿Veis? Detente que se está defendiendo No es tan delicioso No es tan delicioso Que no me da Si no hay El candelabro Ojo No es tan delicioso Bueno, salí un poco, pero bueno. Ah, tenemos la Gravity All. Y Alana, bueno, que se defienda. Y eliminamos a la calabaza. Bueno, esta calabaza sí es bien inteligente. Porque ataca a cualquiera que no sea Alana. Porque Alana refleja el fuego gracias a... A su persona. Digamos así. Y después de esta batalla, vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide de activar la campanita. Tampoco se les olvide de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me pido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.